Muy bien, buenos días a todos todavía. Estoy pues muy agradecido y es para mí un gran honor estar aquí con todos ustedes. Bueno, hace un año estuve en Lima y creo que como muchos de nosotros que somos docentes, cuando damos un curso aprendemos mucho. A veces aprendemos más que el alumno, porque tenemos que actualizarnos, estudiar y bueno, cuando venimos a este tipo de encuentros, pues nos vamos muy fortalecidos y muy motivados. Les quiero compartir en esta ocasión una experiencia que tiene más que ver en el ámbito de la extensión, para ver una formación, digamos que en otro contexto del que hemos visto en algunas de las presentaciones. Básicamente se trata de un programa en el cual participó de manera muy activa, por un lado la Secretaría de Gobernación, que es el Ministerio del Interior de México, que es el Ministerio del Interior, por otro lado USAID, ahora les voy a explicar qué es esta agencia del gobierno de Estados Unidos y nosotros como universidad. particularmente el programa del que estamos hablando, particularmente el programa del que vamos a hablar es de una formación de periodistas en el ámbito de la prevención social de la violencia y la delincuencia con enfoque comunitario en México. Primero, la plática está dividida, digamos, en tres grandes partes. Primero es el contexto institucional del ámbito público dentro del cual se da esta intervención. En segundo lugar, pasando ya al tema de formación en comunicación social, cómo se vislumbra desde las tres partes que intervinieron. Y finalmente, un programa que nosotros estamos dando, del cual ya llevamos un avance muy importante con estas tres instituciones. Entonces, bueno, el contexto es el siguiente. Para nadie es una sorpresa que México es un país que hoy tiene no sólo una percepción de inseguridad y de violencia, sino que es una realidad y es una realidad que ya tiene muchos años forjándose de varios gobiernos, ¿no? El tema no sólo es el tema del narcotráfico, sino que ahora, bueno, es el crimen, como se le llama, organizado, el desorganizado y todo tipo de problemas que tenemos de violencia. El gobierno anterior del presidente Felipe Calderón emprendió una guerra, de alguna manera lo mencionó así, contra la delincuencia, lo cual provocó un enfrentamiento contra estos grupos delincuenciales, básicamente hablando de narcotráfico, y pues al desmembrar una serie de cárteles que ya estaban de alguna manera establecidos, como el del famoso Chapo Guzmán, el hombre que hace túneles más rápido en este mundo, lo que hizo fue que se fragmentara, y entonces se crearon una serie de grupos que han provocado muchos problemas. Al final del día, la reputación del presidente Calderón pues está estigmatizada por este tema. Entonces, bueno, la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, en su discurso del 1 de diciembre de 2012, se corre a través de estos ejes, mediante los cuales se hace un documento que en México se llama el Plan Nacional de Desarrollo. La ley de planeación, que tiene sus inicios por ahí de principios de los 80, con diferentes actualizaciones, exige que el presidente, el jefe del Poder Ejecutivo, presente, a más tardar seis meses después de haber iniciado, su gestión, algo que le llamamos un Plan Nacional de Desarrollo, en el cual interviene la sociedad, efectivamente intervienen diferentes grupos de interés, y se conforma pues un plan que se llama Plan Nacional de Desarrollo, y que es el que regirá la actuación del gobierno en los siguientes seis años. En general, todos los últimos presidentes, ha sido muy criticado este plan, porque cuando ya se anuncia, tres, cuatro, cinco meses después de haber iniciado, el presidente resulta ya obsoleto, o se ve que no va a funcionar. Y también este problema que tenemos no solo en México, sino en otros países, de que México se recrea cada seis años, porque aunque entre un presidente del mismo partido político, llega y cambia todo, entonces es un gran problema que tenemos. Bueno, entre los ejes que se establecen en este Plan Nacional de Desarrollo, uno se llama México en Paz, de manera muy específica, y bueno, vamos rápidamente a abordarlo. En este eje de México en Paz, tiene una serie de acciones, y una es el Programa Nacional de Prevención del Delito. O sea, efectivamente hay un tema de ataque a la delincuencia, pero hay otro tema que es la prevención. O sea, si nosotros atendemos, así como se habló ahora de la ética, y de la enseñanza de la moral, desde la secundaria, desde la primaria y en casa, evidentemente el tema de la prevención, pues es fundamental para que la sociedad vaya recomponiendo lo que nosotros hemos llamado el tejido social. Entonces, en este Programa Nacional de Prevención del Delito, pues hay una serie de acciones que se están haciendo, y que bueno, se hace una ubicación de los municipios, México está, su división política es de 32 estados, hay más de 2.500 municipios, pequeñas secciones en las que se divide cada provincia, la Ciudad de México se le llamaba Distrito Federal hasta hace unos pocos meses, hoy ya se le llama formalmente Ciudad de México, y estamos en el proceso de la elección de un nuevo constituyente, que va a ser la formulación de una nueva constitución para la Ciudad de México, que se establecerá ya como un estado. La división de la Ciudad de México, que es en delegaciones, ahora no sabemos si se va a llamar municipios o no sabemos cómo se va a llamar. Entonces, estamos en ese proceso. Sin embargo, bueno, aquí es muy interesante que, pues se está avanzando en todo un tema de prevención, tener seguridad social universal, programas de combate a la pobreza, cosa que han hecho pues todos los gobiernos anteriores, escuelas de tiempo completo, que sí es un esfuerzo muy focalizado de esta administración, programas de empleo para jóvenes, haciendo pues muy buenas conexiones con la industria, y recuperación de espacios públicos en conjunto con las comunidades. Obviamente, todo esto pasa pues por la autorización de la Secretaría de Hacienda, que en relación con el presupuesto, pues asigna los recursos para estas acciones. De tal manera que este programa, bueno, es el instrumento rector que articula a nivel de una política pública todas estas acciones, básicamente enfocadas a la prevención y a reconstruir el tejido social, como dice ahí, desde una perspectiva pues transversal, interinstitucional e intersectorial, porque aquí participan, participamos pues muchos. Entonces, la idea es integrar pues a los sectores, a los diversos sectores, que permitan que esta posibilidad de prevención, pues, favorezca la pacífica convivencia y la cohesión social. Aquí están las prioridades, bueno, evidentemente es el tema de la juventud, prioridades por tipo de violencia, la violencia social, la institucional, violencia familiar y de género. Hace poco participamos en un proyecto muy interesante de mujeres que tenían problemas de violencia en el Estado de México y se conformó un equipo de trabajo en el cual participó, para darles un… no está en el ámbito de este proyecto que les voy a mostrar, pero para darles un ejemplo, mujeres que eran golpeadas, que tenían sujetas bajo un esquema de violencia, se hizo una intervención y este proyecto se formalizó y se le presentó a la Embajada de Japón en México y se pudo hacer un proyecto de desarrollo muy bonito en el cual se hizo una escuela para favorecer que aprendieran una serie de oficios y que hicieran como microempresas y la acción ha sido muy interesante, porque la Embajada de Japón pues prestó a fondo perdido, se hizo la escuela, supervisan lo que se hace ahí y hay una gran calidad en lo que está haciendo Japón como país. Entonces, bueno, la idea es que haya participación de muchas entidades, tanto en regiones como participación ciudadana y temas de los factores de riesgo que están involucrados. Como les decía hace unos minutos, hay 2.500 municipios, 2.457 municipios en México. Es muy curioso que hay estados que no, que tienen pocos municipios y por ejemplo Oaxaca, que es uno de los estados más pobres de nuestro país, tiene 800 municipios. Entonces, de repente le llaman municipio a algo que tiene 20 mil habitantes. Entonces, es un tema impresionantemente complicado de administrar y de intervenir. Entonces, pues hay una serie de acciones ahí que hemos trabajado. Entonces, la idea es que se hizo una selección de las municipalidades y de los áreas más complicadas en términos de violencia, pues para hacer la intervención. Y claro, la idea es que baña a todo el país, pero está focalizado en algunas secciones que nosotros estamos interviniendo. Como se dijo, es una comisión intersecretarial, pues por varias de las entidades del gobierno mexicano. Bueno, ¿quién lo organiza? Segov, que es la Secretaría de Gobernación, pero obviamente están todos los demás, ¿no? Desarrollo Social, Hacienda, Economía, Educación, Trabajo y Prevención Social y otras secretarías que están ahí dentro de la organización propiamente de la estructura jurídica del gobierno mexicano. Bueno, ya aterrizando hacia cómo difundir, el tema fue este, puntualmente. Se hace mucho, pero nadie lo sabe. O sea, es el secreto mejor guardado. Se hacen muchos programas preciosos de intervención, de ayuda a la comunidad, escuelas de música para jóvenes, cosas muy bonitas en las que se gasta mucho dinero, pero se quedan en el ámbito de su pequeña comunidad y nadie lo sabe. Entonces, la intención de este programa ha sido enseñar a los comunicadores sociales, formarlos para que cuenten estas historias positivas, que no se queden solo en el ámbito de esa pequeña parte de la sociedad que tuvo esta intervención, sino que los demás lo sepan, porque al momento en que los demás lo saben, dicen, oye, quiero hacer algo parecido. Ah, bueno, pues consideremoslo. Entonces, ese fue básicamente el foco. ¿Cuál fue el objetivo? Pues mejorar la percepción acerca de la seguridad, pero en un enfoque totalmente, no solo de percepción, sino de efectivamente dar a conocer las acciones de prevención social de la delincuencia. ¿Quiénes van a participar? Pues todo mundo, tiene que entrarle. Nosotros, como una institución académica y de investigación, nos interesó. Entonces, fuimos convocados por el gobierno mexicano y USAID, que les voy a platicar en un momento más quiénes son, en una especie de licitación, porque no fue una licitación pública, que es como las tradicionales en que se presenta una propuesta y como cuando se hace una obra de infraestructura, ¿no? Nos buscaron a nosotros como universidad por el enfoque que le hemos dado a la comunicación, pero también porque tenemos otra serie de elementos, tenemos una facultad de responsabilidad social que ha crecido mucho en los últimos años. Tenemos una intervención a nivel social y de misiones en la cual los alumnos se van en verano o se fueron, por ejemplo, ahora en Semana Santa a comunidades a ayudar a, por ejemplo, alfabetización o ayudar a construir casas. O sea, esa tradición que tenemos nosotros ya es de hace muchos años. En el sismo de 1985 que tuvimos en México, pues ahí la universidad se convirtió en uno de los centros de acopio más importantes del país. La universidad intervino para ayudar en un edificio en el que se cayó donde estaban los familiares de Plácido o Domingo, no sé si algunos que en algún momento hayan estado viendo noticias hace ya muchos años. Y bueno, todo eso le da una tradición a nuestra universidad en la intervención social, a ese nivel pues muy importante. Entonces, bueno, la idea del marco de la campaña de comunicación pues fue hacer una cultura de paz, una cultura de legalidad y una cultura ciudadana. Y en ese ámbito es donde se hizo un diagnóstico y se encontró con que los encargados de comunicación social a nivel municipal, se tienen muchos problemas en México. O sea, lo mismo está una persona que no tiene licenciatura, que tiene bachillerato y está encargado de la comunicación social de un municipio de 50 mil, 80 mil habitantes, que puede darse el caso de alguien que está encargado de un municipio que atiende a 15 mil habitantes y tiene un posgrado. O sea, así esa heterogeneidad de formación. Entonces, la idea era cómo implementar este programa con una visión de que todos supieran de qué se trataba y que se tuvieran acciones para ejecutarlo. Aquí, bueno, esto por supuesto lo podemos compartir. Se tuvo que hacer la definición de los medios que se iban a trabajar, porque efectivamente hay municipios en los que no hay recurso alguno, que no tienen ni computadora. Entonces, la difusión va el encargado de comunicación de ese municipio prácticamente en su auto, con una bocina anunciando cosas, así de atrasado en algunos casos. Y en otros no, si se tiene manejo de redes sociales y comunicación mucho más fuerte. La idea era tener esta posibilidad de varios medios, impresos, electrónicos, exteriores, definición de voceros, o sea, trabajar con víctimas que pudieran decir sus historias, pero convertirlas en casos de éxito, deportistas y líderes sociales de diversa índole. Y, bueno, evaluar todo el tiempo en la intervención, cuál era la percepción, la mejora de la percepción de la comunidad hacia los programas que se estaban haciendo en términos de reconstrucción del tejido social, que fuera la población, pues en términos de definición de audiencias, pues a todo mundo. La verdad es que todo mundo es beneficiario aquí. Sin embargo, dependiendo del tipo de programa, es la intervención. Si es a madres solteras, o si es un tema deportivo, o si es un tema de pandillerismo. Depende del tipo de programa que sea, pues hay diferencias. Y, bueno, ¿cuáles serían los mensajes de la campaña? Prevenir la violencia en el entorno escolar, prevenir adicciones, violencia familiar, de género y en el noviazgo, y detección e intervención temprana de problemas de aprendizaje y conductuales. En cuanto a los medios, pues tratar de que sean todos, dependiendo del alcance que tenga cada uno de los municipios, porque tienen diferentes temas, ¿no? Y también, bueno, a nivel internacional, tratar también de que se conozca. Por eso es que aquí la intervención de USAID fue interesante y los medios también. Bueno, vamos a ver qué hicimos aquí. Sí. Entonces, bueno, este programa se hizo con tres grandes partes. La Secretaría de Gobernación o Ministerio del Interior en México, la Universidad de Anahuac y USAID. ¿Quién es USAID? Bueno, en 1961, el presidente John F. Kennedy firmó la Ley de Asistencia al Exterior y creó esta agencia de ayuda con fondos del gobierno de Estados Unidos para favorecer diferentes programas sociales en muchos países. Como decían, me acuerdo, si era Alfonso Reyes, o quien lo decía, que decían México, porque decía pobre México, ¿no? No tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Pues sí, sí y no. O sea, hay que aprovecharlos, ¿no? Ahí están, ¿no? Y creo que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, USAID, a través de un esfuerzo que se llamó la Iniciativa Aménida, donó dinero a México para este tipo de programas de manera específica. Claro, no es mucho dinero, pueden decir un millón de dólares no es nada, bueno, ya quisiera yo tenerlos en este momento, pero para un tipo de programas de esos se podrían decir que es muy poco, sin embargo, el esfuerzo que se puede hacer con esto de manera colegiada sirve mucho, ¿no? Durante el periodo que está en curso de USAID, básicamente se enfocarán a actores locales que repliquen los modelos de prevención de violencia y delincuencia, reformas constitucionales de justicia penal de 2008 que ellos favorecieron mediante cabildeo a hacer, pues ya están operando, mejora del ambiente propicio para protección de derechos humanos y prevención de abusos y, bueno, y todo el tema ambiental en emisión de gases de efecto invernadero. Les quiero mostrar, para que no se nos den el tiempo encima, pues el programa que hicimos, ¿no? Quienes intervinieron, pues coordinadores de programas de prevención a nivel estatal y municipal, coordinadores de comunicación social, de gobiernos estatales y municipales y todo tipo de enlaces de participación ciudadana. Ha sido muy interesante porque han ido encargados de comunicación social de municipios muy pequeños, hay veces que va el presidente municipal y él es el que hace todo, con pocos asistentes y, bueno, ¿qué hicimos? Pues básicamente fortalecer la capacidad técnica, que se familiaricen con nuevas técnicas y tecnologías de comunicación, sensibilizarlo sobre la importancia del tema de la prevención y su potencial en materia de comunicación y, bueno, el diseño metodológico de este programa de extensión. Ahora que lo vean, aquí está, por módulos, si ustedes lo ven, ¿cuánto tiempo? Ok. Si ustedes lo ven, dicen, pues sí, es un programa de extensión o de formación continua muy tradicional o muy común. Aquí el punto, como experiencia que yo les puedo transmitir, que hicimos en nuestra facultad, es que difícil es ponerse de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, con USAID y con los municipios. O sea, movilizar a la gente de todo el país a que viniera a la Ciudad de México, bueno, fue un asunto verdaderamente complicado en términos logísticos. Sin embargo, el resultado fue muy positivo, en términos de hacer uniforme la formación y la información. Porque la idea es que todas estas personas se conviertan en periodistas sociales de su comunidad y que transmitan los valores de este programa a todos los niveles que les compete a cada uno de manera muy positiva. Entonces, por ejemplo, bueno, primero se les hizo toda una introducción de conceptos de prevención social, de delincuencia y violencia. También cabe mencionar que los profesores de este programa fuimos de las tres partes, o sea, fue gente del gobierno, del Ministerio del Interior, fue profesores de la universidad, a mí tocó participar en este curso como profesor también, y gente de USAID. Entonces, también coordinarnos y que no empalmáramos contenidos y los tiempos y los egos, sobre todo del Ministerio del Interior, bueno, pues todo eso hay que conciliarlo. Entonces, bueno, el módulo uno fue este, introducción a los principales conceptos de prevención social, se les enseñó acerca de comunicación para el desarrollo y comunicación comunitaria. Después, aunque no lo crean, se les enseñó comunicación básica, para hacer uniforme el mensaje, y efectivamente, aunque no lo crean, o sí lo pueden percibir, había un gran desnivel entre lo que sabía cada una de las entidades y los alumnos participantes. El módulo tres ya fue comunicación digital, ya se les enseñó a trabajar a algunos de manera incipiente, a otros que ya tenían más avance, pues, tema de redes sociales, nuevos medios, herramientas de mercado técnico digital, aplicadas a comunicación comunitaria y comunicación para el desarrollo. Y, bueno, esta parte fue muy interesante porque tuvimos apoyo de patrocinio, tanto de la gente de Google, de Twitter, de la gente de Mac, nos prestó este software, nos prestó máquinas, o sea, se hizo un proyecto muy bonito de intervención, que todavía no termina, ¿no? Y, finalmente, se les dio todo el enfoque de comunicación comunitaria, de qué se trata, los principales beneficiarios y cómo debe trabajarse este tema, ¿no? Y, bueno, finalmente, el reporte de historias de prevención. O sea, que ellos se vuelvan unos buenos storytellers, que digan las cosas positivas que se están haciendo, que sí se están haciendo. O sea, créanme que sí, en México estamos sufriendo mucho este tema, pero también se están haciendo cosas. O sea, podemos criticar mucho al señor Enrique Peña Nieto, ¿no? Que he platicado con algunos de ustedes que siendo candidato en la Feria del Libro de Guadalajara, le preguntaban, oiga, díganos los tres libros que está leyendo. Y se trabó, no, no, no pudo decir. Ni Memín Pingüín, ni Archie, no puedo decir nada, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí tiene el estigma de que no sabe nada. Y después de estos tres años, aseguro que es un tipo muy inculto. Eso es un hecho. O sea, ni siquiera le pasaron una tarjetita diciendo, oye, di, ¿no? Platerio y yo, lo que sea, ¿no? Pero di algo, ¿no? Pero entonces, sí nosotros… O sea, sí se están haciendo cosas a pesar de este entorno. A pesar de lo que ustedes escuchan de la percepción de violencia que hay en México, se están haciendo cosas muy interesantes, que pues tenemos que apoyar y fortalecer, ¿no? Y creo que se ha tenido una gran actividad ahí. Esta fue la primera parte que se hizo en enero del año pasado. Ahorita vamos ya con otra sección. La idea es que de los 2.457 municipios que hay en México, podamos cubrir al menos la mitad. Entonces, es una gran tarea titánica. Estamos viendo si nos movemos también a otras zonas del país para poderlo hacer. porque ahora se ha hecho presencial en nuestra universidad, ¿no? Y bueno, aquí algunas temas de la… Perdón, estaba hasta ojo algunas fotos de esta actividad, que ha sido pues muy, muy bonita y muy interesante, y que pues se las transmito y que, en caso de que ustedes vayan a emprender algún tema de este tipo de formación, pues pasamos de la parte conceptual y de la teoría de… que todos nosotros manejamos todos los días, a la práctica, con tres entidades gubernamentales y, bueno, como último comentario, el cierre para ellos también es muy importante. Les tenemos que reportar hasta el último centavo, hasta la última servilleta que se utilizó con un detalle verdaderamente de auditoría. Entonces, no basta solo que nuestra parte docente y de contenido esté bien hecha, sino que pues hacer todo el cierre económico, pues tiene que ser muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la presentación que les traigo y bueno, si tienen alguna duda, alguna reflexión, pues muchas gracias. Gracias. Doctor Cienfuegos, gracias, muy gentil. Bueno, recordemos las preguntas muy claras, precisas, concisas. Tenemos cinco minutos de preguntas a partir de esta sesión. Carlos, gracias por tu presentación. Muy concreto, cuando hablaste en el punto de las estrategias de difusión que este programa nadie lo conocía, ¿cuál es la recepción por parte de los medios de comunicación? Porque muchas veces existe esta suerte como de prejuicio de que los periodistas cubren solamente noticias negativas y no hay espacio para las noticias positivas. ¿Cuál es la percepción de los medios para dar espacio en su pauta a este tipo de noticias? Sí, efectivamente es muy complicado. En la televisión comercial, o sea, en el canal de las estrellas, olvídense, ¿no? No sucede, ¿no? Gracias. Aquí lo que nos ha ayudado mucho son las ONGs, porque hay otra entidad que participa también, que aterriza esto, porque muchas ONGs participan. Entonces, se hacen carteles, se hace intervención en diversas instituciones. Sobre todo se hace como un tema guerrillero, ¿no? Muy de cerca con la comunidad, porque si no, no se van a enterar. Entonces, sí se hacen muchas reuniones a nivel municipal, porque como se fragmenta todo, usualmente en el municipio participa mucho la gente. Otro tema que también nos ha pasado es que en las clínicas del seguro social, se vuelve un tema de, como la gente va mucho al seguro, van los abuelitos y todo, pues se vuelve un lugar de socialización de muchas personas. Y terminan tomando, hay clases de yoga, y entonces ese ha sido un lugar ideal para hacer la difusión. Entonces, es bajo, es bajo, pero sí hay. Pero en medios comerciales, no, tenemos que ir a través de otro tipo de red de influencia. Buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, Carlos, yo realmente no quiero como hacer una pregunta, sino básicamente es como esa reflexión que siempre nosotros los comunicadores, pues tenemos que hacer en relación con todo este asunto de los medios, los proyectos adecuados para la comunidad y la divulgación, porque es evidente que ni aquí ni en México y seguramente en muchos otros países, va a ser muy difícil que los canales comerciales divulguen este tipo de contenido, o si acaso se perderá en el mar de noticias que puede tener cualquier noticiero. Entonces, hay como que no hay mucho recurso. Yo siento que a veces descuidamos, esto más que una pregunta, pues es una precesión, siento que a veces descuidamos más la opción de los nuevos medios, o básicamente de abrirnos camino a través de las tecnologías. Nosotros tenemos unos proyectos grandiosos en los que impactamos la comunidad, pero esos proyectos a veces, no sé, en este caso el tuyo, pues obviamente, no llevan como ese soporte mediático y estratégico en TIC que deberían tener. Por ejemplo, o si lo hacemos, hacemos unos informes que definitivamente no construyen sentido, porque a partir de las nuevas narrativas, pues todo el mundo lo que ve en televisión y si ve algo que en internet es algo soso, pues no le interesa. Entonces, la invitación es simplemente que el soporte estratégico siempre esté acompañado de ese storytelling, pero para esas audiencias y no es para específicamente ustedes, sino para todos. Sí, ese es el reto institucional. Mucho del esfuerzo que se hizo en este programa, o que hemos tenido en este tipo de intervenciones, es con las entidades que participan. O sea, USAID es muy delicado, muy quisquilloso con el dinero. Entonces, para que nosotros pudiéramos intervenir en un curso, como ustedes ven parece ser un curso sencillo, tuvimos que presentar un informe así, ¿no? Y el reporte de regreso fue otra cosa, sí. Y todo el tiempo teníamos observadores y demás, o sea, eran muy… por eso tienen tanto dinero los gringos, ¿no? Porque, bueno, pero… o sea, todo el tema de organizarlo es todo un reto. Y luego se va mucho esfuerzo ahí, ¿no? Tenemos espacio para dos preguntas. Muy concreta, lo que queremos siempre cuando proponemos algo es, entre comillas, o que el cliente nos vuelva a contratar, o aprender también de ese propio proceso. Y disculpa por la pregunta porque llegué tarde, entonces de repente ya lo mencionaste. Entonces, ¿esta propuesta tiene algún modelo de evaluación, de auto-evaluación del propio proceso y de la propuesta en sí del curso? Sí, sí, se nos dio una serie de indicadores establecidos por USAID, porque el Ministerio del Interior no sabían ni qué onda. O sea, ellas tenían el programa de prevención de la delincuencia, muy bien fundamentado, pero a nivel conceptual. A nivel de aterrizaje, USAID nos pidió indicadores muy concretos de actuación. Y asistimos al cierre del año de actividades de ellos, fue en fines de noviembre, y nos satisfizo mucho, se hizo toda una feria de pósteres y de información que hicieron las diversas comunidades con otras entidades, ONGs y demás del resultado. Sí, muy exigente, la verdad es que sí, en eso aprendimos todos también. Gracias, doctor. Doctor Sin Fuegos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.